Muy buenas familias, hoy vamos a hacer una receta que me han pedido 3 o 4 veces. Esta receta la hice ya para el Ayuntamiento de los Alcázares en este confinamiento. Y como dije en su día, lo vuelvo a decir hoy. Es una tapa de todos los bares que la tiene todo el mundo y que del 90% de los bares donde la piden, o está dura, o está mala, o no saben hacerla, o lleva hecha 3 meses. Entonces, como en casa, y yo tengo bares, y me gusta que lo coman en mi edad, pero como en casa, en pocos sitios. Vamos a hacer una magra con tomate. O sea, fíjate lo que es, que eso es más sencillo que eso es la gallina que puso el huevo. Hoy, estando allí en el trabajo, me ha venido una familia que venía, la verdad es que con el jaleo no sabía dónde venía, que por cierto, no me han dicho cómo se llamaban, ellos saben que yo me llamo Ángel, pero yo no sé cómo se llaman ellos. De hecho, eso sí, le he dicho una paella de amarisco que ha salido muy buena, que creo que se la han comido muy bien, que por cierto, tengo que felicitar a su hija, porque reparte la paella de amarisco mejor que mis camareros. Es una especialista repartiendo la paella de amarisco. Espero que os haya gustado. Y la mujer me ha preguntado, oye, ¿cómo que haces para que la magra nos dé salgadura, nos dé con tomate? Y digo, mira, tienes la casualidad que es la receta que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos al lío que si no nos lo entretenemos. Mira, tres ingredientes súper sencillos. Magra siempre de cabeza, ¿vale? De la parte del lomo donde sacaba unos pimienticos verdes y unos tomates. Si no queréis usar este tomate, podéis usar tomate triturado, no hay ningún problema, porque eso va en gusto. Yo y nosotros lo habíamos de la vuelta, estamos cogiendo tomate a manta, mirad que tomate. Y además los cojo de ojos de la mata para poder rallarlo y hacerlo bien, mirad que tomate. Esto lo vamos a rallar ahora y va a ser como los que lo vamos a hacer fritos. ¿Que no? Pues ya sabéis que tenemos nuestro tomatico de la orquívia, que esto nos falla, en gusto. Vamos a empezar primero con los pimientos. Mirad que pimienticos, estos los cogimos anoche. Tenemos una polica de ñora, que le hemos hecho dos cortecicos aquí, ¿vale? Y unos pimientos italianos. Aceite abundante porque vamos a freír casi tres kilos de tomate, ¿vale? O sea, no os importa echar aceite. Si luego hay que retirar, le retiramos. Vamos a poner los pimientos verdes cortados, sin pepitas, y la polica con una marca. Ahí. Lo vamos a freír a fuego medio, ¿vale? Porque lo que queremos es que se blandee, no queremos que se queme. Y a la misma vez lo que buscamos es que nos deje el sabor del pimiento en este aceite. Lo vamos a tapar un poquito, que no se salpide. Cuando lo tengamos más o menos fritico, lo vamos a sacar y vamos a empezar a freír la carne. La carne la tengo ya como una hora fuera del frío, ¿eh? No está fría, está bien cortadica, porque si está fría, la echamos a aceite caliente, se nos viene abajo, suelta agua y ya nos freímos. Cogemos, que eso no lo queremos nunca. Vamos a freír los pimientos y vamos a ir cortando estos tomáticos y rallándolos. Mirad lo que es un tomate de la vuelta. A ver si esto tiene agua o no os gusta. Son feos por fuera porque son arrugados, llevan manchas, llevan cepitas, pero mirad. Mirad que tomate. Eso es un espectáculo. Y va a salir un fritico que va a dar gusto verlo. Voy a rallarlos todos, frío los pimientos y seguimos con la recetica. Le ponemos la recetica por encima de la carne y vamos a echarla poco a poco, ¿vale? Porque si la echamos todo de golpe, el aceite se viene abajo y se nos va a cocer. Vamos a echar la mitad. Más o menos. Y ahora lo cogemos. Si empezamos a moverla, el aceite se viene abajo. No nos interesa, ¿vale? Descacito. Aceite fuerte. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí, sin moverlo. Si empezamos a moverlo, suelta agua y se nos cueste que es lo que no queremos. Si en este momento veis que empieza a soltar agua, rápidamente una vuelta y fuera, ¿vale? Para que podamos seguir friendo, no cociendo. Vamos a darle una vueltecita, la sacamos, esperamos que se ponga el aceite fuerte y volvemos a echar la otra parte. Y cuando lo tengamos todo frito, seguimos. Aquí tenemos familia, bien tostadica la magra. Si empieza a soltar agua, siempre sacarla. En este caso la carne es de buena calidad y apenas ha soltado el agua. El agua la va a soltar ahora aquí en el plato. Vale, esto la carne es de buena calidad. Ahora, aquí en este caso. Tenemos que dejar que se evapore el poco agua que lleva, ¿lo veis? Lo vamos a tapar un poquito más. Lo movemos en una chispa. Que vaya perdiendo el agua que tiene. Y enseguida vamos a incorporar el tomate. Es un trabajo de chino, rayarlo. Pero mira que bien se queda. Aquí el tomate, más bien rayado y fresco. Vale, tenemos el tomate. Aquí el aceite a buena temperatura. Los tomates están más naturales. Los saqué yo del frigo para poder rayarlos bien y que no estén fríos. Vale, levantamos. Y antes de marcharnos la cocina, tomate para dentro. Y sin tocarlo, le ponemos su tapadera. Y cuando arranque fuerte fuerte al bíl, le damos dos vueltas y incorporamos la amagra. Ahora, cuando esté, vengo para que lo veáis porque hay que quitarle el agua también a la amagra. Aquí tenemos la amagra, está todavía calentica. No hay que dejarla que se enfríe mucho. Mirad el agua que ha absorbado. Esto es sabor, ¿vale? Esto no lo vamos a tirar porque ahora se lo vamos a incorporar. Ya tenemos el tomático. Lo vais cogiendo fuerza. Pues ya directamente le incorporamos la amagra. Toda. Ahí este caldo ahora después lo usaremos. Ahora ya esto es fuerza. Que fría, que cueza hasta que se reduzca todo el agua. A la misma vez que se reduce el agua del tomate, se va friendo. La carne se va a poner blandita, blandita. Esto se va a llevar aquí a fuego fuerte como unos 30 minutos mínimo. ¿Vale? Lo voy a tapar. Cada 4 o 5 minutos quito la tapadera. Le tiro la huica que lleva en la tapadera. Lo muevo y lo vuelvo a tapar. Así 30 minutos. Y ahora volvemos con ello. Bueno, han pasado 20 minuticos. Al ser tomate natural lleva mucha agua y por eso necesita su media horica, ¿vale? Si la tapadera la ponemos así, no esta olla, cualquier olla. El agua irá cayendo toda vez para dentro. Entonces hay que apoyarla derecha, ¿vale? Su vapor sale para arriba y el que se quede en la tapadera luego se lo quitamos. Si no tenéis esta olla, es una tapadera normal. Apoyar de lado, no inclina, ¿vale? Y va tirando todo su vapor. A los 20 minuticos, que mirad cómo va, todavía tiene mucha agua el tomate. Le añadimos el caldico de la magra y yo tengo 3 kilos de tomate de aquí, 3 cucharadas grandes de azúcar. Una, dos y tres. Luego lo volveremos a probar. Lo movemos. Mirad cómo ya está el tomate abajo, que se va haciendo el tomatico. Se va a quedar la magra hecha a seso. Se va a quedar un frito de magra de cine o lo siguiente. Vale. Lo tapamos. Arranca el bich y le ponemos la tapadera de lado 10 minuticos más. Que ya llevaría media hora a ver cómo se queda. Ay, qué buena está. Si no engordará. Mira, esta misma conversación que voy a tener yo con vosotros la he tenido esta mañana con la señora que he ido a comer. La de la paella. Dices que el otro día hice una receta tuya y se me hizo un poco antes. Digo, claro. Depende el producto que uses, depende del horno que tengas, depende del fuego, depende de muchas cosas. Yo doy unos tiempos orientativos, pero hay que verlo en la receta. Ahora mismo llevamos 30 minutos juntos, que es lo que he dicho del reloj. Mirad cómo está. ¿Qué le pasa aquí? Pues muy fácil. Que tiene todavía agua y la carne está dura. Mientras que tenga agua, tiene que estar hirviendo. Se tarda 30 como si tarda 60. Pero esto es una calidad de frito de tomate que va a salir espectacular. Vamos a darle, aparte de los 30, vamos a darle otros 10 minutos más que se los va a llevar. Pero ya le vamos a poner un poquito de sal que al tomate no le hemos puesto. ¿Vale? Luego ya antes de apagar rectificamos. Le vamos a dar otros 10 minutos más y ya llevaría 40. Por eso, en muchos pares, esta receta no la hacen muy bien. Porque es muy fácil. Tú coges la magra, le das dos vueltas, abre un bote de tomate frito, por muy bueno que sea. Lo echas a la fuente, 20 minutos, ¡ay, qué fuente de magra tengo! No, eso no es magra, es carne dura con tomate de bote. ¿Vale? Porque no hay nada que mejor tapadumbas que una buena tortilla de patatas hecha casera. No de esas que ya la compras que vienen hechas. O un buen frito de magra. Y yo me encanta. Yo un bocadillo de magra y un litro de cerveza, eso para mí es el almuerzo del obrero de toda la vida. Pero que llegue y te ponga una magra, que esté dura como las piedras. Y un tomate de bote o llena de grasa, me cago en la leche y me cago. Por eso las cosas buenas necesitan su tiempo. Y hay que saber hacerlas. Si no conseguís en bares de vuestra confianza que os lo hagan, lo hacéis vosotros. Que ojo, hay muchos bares que yo he comido magra muy buena. Y voy a comer esa magra a esa edad. Pero son muy pocos, contad con las manos. Vamos a darle otros 10 minuticos y a ver si conseguimos que se nos haga esta buena magra. Después de los 10 minuticos, mirad el pedazo de cambio que ha dado. ¿Veis? Ya está el aceite arriba. Ya está frito, ya no está cocido. Está friendo. ¿Vale? Luego probé a punto sal y punto de azúcar. Y está espectacular. Está perfecto para apagarlo. ¿Veis cómo está? Mirad. ¿Veis la carne? Blandica. ¿Veis que se pega un poquito abajo? Eso quiere decir que está ya de categoría. En este punto, ¿qué hay que hacer? Fue muy fácil. Cuando regresamos, le voy a echar las bolitas que están un poquito duras. Para que se haga un poquito más por dentro. Lo voy a tapar. Así de lado. Y lo voy a apagar. Y en 10, 15 minuticos de posado, lo paso en la fuente. Le pongo los pimientos por encima. Y os voy a comer un frito de categoría. Aquí lo tenéis emplatado. Mirad qué maravilla de frito. Tiendo como el agua un saborazo increíble. Voy a abrir dos molleticos de estos. Le voy a echar dos grapas ahora cuando esté templado. Un litro de cerveza. Me voy a sentar en el patio. Y soy el tío más feliz del mundo que va a cenar esta noche. Familia. Otra receta mejor que este posible. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!